Accenture, formación de alto nivel en nuevas tecnologías. Accenture se ha significado por su apuesta por la formación de alto nivel en el área de las nuevas tecnologías. Programación en Java, .NET, COBOL y entorno Mainframe, entre otras disciplinas, impartidas por el Centro de Estudios de Nuevas Tecnologías CENTE, creado en colaboración con la Fundación 11, en el que ya han cursado estudios más de 70 alumnos con discapacidad, de los que el 90% se han incorporado al mundo laboral. Una estrecha relación con FSC Inserta. La colaboración de Accenture con FSC Inserta pone en evidencia el talento y el potencial de las personas con discapacidad para trabajar en las nuevas tecnologías. Los valores de la discapacidad. Para mí hay dos mensajes. Un mensaje que es de absoluta normalidad. No aporta nada desde el punto de vista profesional diferente de lo que puede aportar cualquier otra persona que está preparada y formada para realizar su trabajo. Desde el punto de vista personal, pues desde luego es un ejemplo para los demás de esfuerzo, de superación y de tenacidad. Y que creo que son valores importantísimos para el ser humano y para la realización del trabajo. Consultoría experta solidaria. La acción social del Grupo Accenture se canaliza a través de Fundación Accenture. Llevamos 10 años aportando lo que mejor sabemos hacer, que es la consultoría. Con esto hemos tratado de fortalecer a más de 70 ONGs, aportando un total de casi 700.000 horas de consultoría gratuita y en el que en estos programas de proyectos de consultoría han participado cerca de 1.500 personas de Accenture. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!